Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira Por eso sé que perder fe, no era quedarse sin nada La muerte es solo la suerte, con una letra cambiada Embustera, tu corazón es una cremallera de cristianismo Blanqueas emociones, trampitas con botones, pierdes con mi perdición Gracias por ver el video